Gracias por seguir con nosotros, nosotros felices de la vida en pausa echándonos las bailadas Y no solo la bailada, sino que comentábamos este exquisito plato que usted lo puede hacer en cuestión de segundos en su casa Va a ser una salsita pesto me decías Vamos ahorita a esa parte Excelente chef, es toda suya la cocina, por favor cambiamos de lugar Ya veo y como pueden ver ustedes también, miren como quedó este tomate asado Señores, miren que delicia un tomate asado Este es un tomate criollo que ustedes lo pueden simple y sencillamente poner en un sartén A que se queme y le va a dar un sabor a su cocina Que para qué le digo, qué le estás agregando ahí Puso ahorita la semilla, la fruta, el fruto seco que en este caso tenemos un barañón ¿Qué cantidad más o menos Carlos de fruto seco? Dependiendo de la cantidad de salsa que vayamos a hacer Pueden dar para un plato unos 50, 80 gramos más o menos de fruto Exacto, podría ser no solo ese sino hasta maní Sí, un maní, un maní, tal vez ahí con el maní tener un cuidado con aquellos manís que son muy salados Para no alterar mucho el sabor de la receta Sí, 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 correcto, sí, sí, pero sí es muy válido, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente Perfecto Estamos aportando un poco de albahaca fresca Excelente, no, si te cuento que esta albahaca es de mi siembro De tu propia huerta Este es de mi huerta No vas a ocupar más, ¿verdad? No, con esa no vamos ¿Qué cantidad más o menos le agregas de...? 10, 12 bojas más o menos Excelente, excelente Te cuento que reservo un poquito para la decoración Un poquito de albahaca de marañón Ah, súper, súper, o sea, hay que dejar un poco por aparte Sí Excelente Si me acercas el parmesano, John, por favor Perfecto Chef, aquí tienes Voy a agregar el aceite Ahora, el aceite de oliva más o menos, ¿qué cantidad? En eso sí es bueno, como es un pesto, es bueno utilizar un buen aceite de oliva Así es, recordemos que como va a ser salsa, tiene que llevar Sí, tiene que llevar abundante Y el parmesano, ¿qué cantidad más o menos? Dos cucharadas de parmesano Dos cucharadas de parmesano Excelente Vamos a dar un poquito para el final también Súper, súper Le agrega el queso, luego un poco de aceite Y vamos a licuar Miren, qué exquisitín, cómo empieza a cambiar también sus tonos La textura La textura es súper, súper agradable La coloración también Exquisito Y la verdad que con esto calza de primera Con el pollo Ajá Vamos a seguir la terminación Ah, correcto Y es que vamos a colocar láminas de queso mozzarella Para que empiece a arretir y a fundir en él Correcto Qué delicia, ¿verdad? Es un... Un queso mozzarella que le queda pero como anillo al dedo, ¿verdad? Esa exquisita receta que el día Son quesos pastizales que son exquisitos para utilizar Y para esta receta son número uno Esto lo vas a dejar a que gratine completamente Gratine, correcto Ajá Es muy válido también si lo llevas a gratinar Que con una tapa Ayuda muchísimo Ayuda al calor A que derrita Esto ya lo tenemos, John Ajá Así es sencillo Ya está listo, quiero Ay, señores Señores Mira el sabor de esta exquisita salsa Casi, casi que la tenemos lista Vamos a... Te voy a pasar el plato Y una cuchara Hay que degustarla primeramente Regalame un poquito aquí en la manito Señores, está estupenda, estupendo, estupenda Ahí entonces hagamos un recuento de lo que es el pesto ¿Qué lleva el pesto? Fruto seco, en este caso marañón Ajá Queso parmesano Albahaca fresca Ajá Aceite de oliva Aceite de oliva Simplemente lo pones a licuar A procesarlo Esto lo puedes también, si acaso no lo utilizarías toda esta salsa La puedes conservar Perfectamente, John ¿Verdad? Hace de cierta cantidad y la vas almacenando La puedes conservar Y la vas utilizando a medida que la vayas Haces una pastita, ya solo la revolves y te queda exquisito, ¿verdad? Sí Delicioso El tomate, me decías que era un tomate criollo Sí, criollo, criollo, perfectamente Vamos a hacer un pequeño adorno Excelente Ahí están las cucharas, Carlos Las que vos querrás Le pones un espejito, qué bonito, ¿verdad? No solo es el sabor, sino también el gusto y la decoración que le pongas El detalle tan especial que vos le pongas a un plato, ¿verdad? Cómo estimula eso el paladar Así es Y como decía un colega, a veces en la misma decoración tiene que ser bastante espontáneo Muy libre O sea, no puedes dejar nada como muy rígido Sino que es arte Es el arte culinario Es el arte, definitivamente Le tenés que dejar ese toque que se vea Que es un plato elaborado así con mucho cariño, con mucho amor Que es la base indispensable de la cocina, definitivamente Le agregás los tomates Tomates asados Y le da un toque especial Lo quemado le da ese toque Súper, súper especial, ¿verdad? Recordá que al tomate no le pusimos absolutamente nada Vamos a tener el sabor propio del tomate Es natural Sí, sí, sí No, eso es una de las cosas ricas que me gusta de esta receta precisamente Que son con elementos súper, súper naturales Aquí no estás agregándole ningún aditivo químico ni mucho menos Sino todo es súper, súper natural Y el pollo Ajá Que ya está casi listo Casi listo Todo ese queso está totalmente fundido Miren qué exquisito Es muy válido siempre también, como te decía, ponerle una tapa Una tapa para que el proceso sea un poco más Exquisito, exquisito Esas son las semillas que me decías que se les iba a poner en la decoración Un poco en el plato para que Siempre es como que se conserva una cantidad, ¿verdad? Sí, para estos puntos Un plato ya montado, como dicen Excelente Ok Va a llegar a la venta de patio No, definitivamente esa venta de patio 25 de julio, señores Ustedes no se la pueden perder Van a haber descuentos, van a haber, no solo en los equipos, ¿verdad? me decías No, en toda nuestra línea de productos Excelente Porque muchas veces hacen eso Hay empresas que dicen, hay una venta de patio y de repente, no, solo accesorios No, no Ustedes tienen Esto no aplica Y global Es correcto Ustedes en global Toda nuestra tienda Excelente A partir de las 10 de la mañana y se extiende no solo al 25, sino toda la semana, petición del público La van a sacar del escadio, Carlos Vamos con todo Ah, definitivamente Me imagino que vos vas a estar ahí también Vamos a estar un poco animando Vamos a estar con algunas degustaciones en vivo Ah, van a tener también degustaciones Sorpresa, pero sí vamos a estar con eso Ah, era sorpresa, pero ya me adelanté Ya adelanté Así que no se pueden perder Están ubicados de la Rotonda al Huehuense, 50 metros al norte Es Economark, donde no hacen ventas, sino que hacen relaciones con todo su público Y en la atención, que es excelente, definitivamente Vamos a ver, miren qué delicia Dentro de un rato yo me voy a dar ese gustazo Me voy a sacrificar por ustedes, en pocas palabras Con esta exquisita receta que hoy el chef Carlos Ugarte nos trae aquí en Cocinando con Vos Qué delicia, Carlos Entonces me decías que esta también sale en el calendario Sí, tenemos Así que mucha gente, yo me imagino que también lo tiene ahorita en sus manos, ese calendario Seguramente Está leyendo la receta y los está siguiendo paso a paso Simultáneamente hoy viernes y más que fin de semana Usted puede hacer esta receta mañana sábado O el domingo y queda súper planchado, si hace su estructura de costos no van a gastar de más Realmente son productos que usualmente tenemos en casa Usualmente ¿Verdad? Imagínate cómo será que yo traje de mi huerta, traje la albahaca Muchas de las ocasiones también tenemos sembrados tomates O sea, esta receta ya el que no la quiere hacer es porque no la quiere hacer definitivamente ¿Qué cantidad de tiempo una vez que ya tiene el queso mozarella por encima, qué cantidad de tiempo le das? Aproximadamente son cinco minutos todo el proceso Cinco minutos, ajá O si lo tapamos va a ser un poco menos en realidad Excelente, excelente De tres a cinco minutos, tenía el tiempo Excelente Para los que no tienen el calendario también, que nos sigan en Facebook, ¿verdad? En Facebook, busquenos en Facebook, en Economar Ahí va a estar posteada la receta, el comentario del chef Y si quiere hacerle alguna pregunta también Perfectamente ¿Qué está para servirle? Creo que eso ya está, esa pechuga, ¿qué le parece si ya podemos servirla? Vamos a servirla, pero antes que la sirvas, creo que tenemos que ir a pausa comercial Vamos a pausa comercial, al volver vamos a degustar esta exquisita Ya tengo estimulado el apetito Esta exquisita receta que el día de hoy, a nombre de Economar Que es la mejor tienda de departamentos en equipo de cocina Les trae especialmente para ustedes Vamos a pausa y ya volvemos, no se muevan A los que llevan la música por temprano Se alza la rumba, mambo, mambo, mambo Vamos a pausa y ya volvemos, no se muevan la música